Hola Scorpio, hoy es viernes 29 de enero de 2021 y actualmente estás satisfecho o satisfecha con ciertas actividades que comprometen tu felicidad y tus metas a corto plazo. Pero no pierdas dentro de tanta felicidad que a veces puede ser hasta contraproducente porque generas un momento de ceguera que te afectaría a otros aspectos de tu vida. Algo importante a la hora de trabajar en las emociones es que debes hacer las cosas siempre en el justo equilibrio, ni excederte con las positivas ni con las negativas. Por ende es necesario que tengas en claro que las cosas se irán encaminando conforme trabajes en ellas, sin poner ante ti algún sentimiento, sino por el contrario mantener la cabeza bien fría, cuerda y consciente de que la razón es lo que siempre debe prevalecer. Cuidado con discusiones estériles con personas del pasado que llegarán para alterarte la paz que te costó conseguir en un principio debido a conflictos con ese alguien. Es importante que sepas que a veces las personas regresan para darnos una prueba de dónde deberemos poner el máximo empeño para hacer que en esta nueva oportunidad todo salga adecuadamente y a tu favor. Alguien te tiene sobre todo mucho en el pensamiento, si estás atravesando por alguna situación en donde sientas cierta confusión, no dejes que el estrés te gane porque siempre debes evaluar tus posibilidades ya que podrías encontrar la solución más rápido de lo que imaginas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud tienes en mente iniciar algún proceso de mejora a nivel corporal, posiblemente sea porque has abandonado de alguna forma tus rutinas del pasado en este último tiempo y sientes que el abandono es absoluto y que ya es momento de retomar esas actividades antiguas que te hicieron efecto en su momento. Por eso no te preocupes, podrás retomar todo poco a poco para que lo que quieres conseguir sea rápido y muy muy directo. Te acordarás de que en un principio todo era diferente a ahora, por eso trata de hacer una visita con los especialistas correspondientes para que tengas la oportunidad de hacerlo de una forma adecuada, efectiva y consciente. Para el tema laboral todo está perfectamente equilibrado y eso es algo que te tiene de muy buen humor y satisfecho satisfecha con lo que haces. Esa es la mejor motivación ahora. Aunque en estos momentos no te sale un aumento salarial o un cambio de empleo, sí que tendrás algunos ingresos extras producto de una actividad extra, valga la redundancia, en donde saldrás bastante beneficiado o beneficiada económicamente. Acuérdate que las cosas que hagas con amor siempre salen con mejor resultado. Busca la forma de evitar la rutina y que te afecte. Mientras la cambies te servirá para mantenerte energético o energética, activo o activa y con la creatividad a mil por hora, porque el trabajo se fundamenta en eso. Incluso el trabajo más aburrido del mundo necesita de un poquito de creatividad. Y en cuanto al tema económico financiero, alguien te puede deber una cantidad importante de dinero, por eso deberás mantener la cordura en la mayor cantidad del tiempo posible. No te alteres para que la relación interpersonal con esa persona no se vea afectada. Será importante para todos los que se sientan involucrados. Acuérdate tratar de llevar un ritmo de vida económico algo ahorrativo. Tendrás alguna fecha importante en tu vida que necesitará de gastos y eso causará cierto descontrol importante en tu cuenta bancaria. Si has podido ahorrar para eso, no te sentirás afectado o afectada por nada y de lo contrario puede que te afecte un poco más de lo que piensas. O sea, si alguien te debe dinero, pídelo con dulzura, aunque sé que es bastante injusto lo de que encima que te deben dinero se tenga que pedir con delicadeza, cuando tendría que salir de la otra persona, devolverlo sin que se le pidiera. Pero bueno, vamos a hacer ese esfuerzo. Y por lo demás, pues a nivel económico te llega. Te llega dinero por diferentes vías. Para el tema emocional, ciertamente estás atravesando una historia que tiene sus altos y sus bajos, como cualquier historia. pero eso no debe ser motivo para la desmotivación para ti. Entonces disfruta de lo que tienes en estos momentos. Si está bien, pues puede planificarse, organizarse, formar actividades para ti y tu pareja para que podáis trabajar en hacer crecer la relación y esos planes que tienes a futuro. Y si está un poco turbia, pues entonces trabaja para que la crisis se disperse y todo lo que tienes pensado se vaya haciendo realidad a medida de que lo converséis. Si además estás en una relación muy, 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 muy estable, debéis revisar si las cosas están bien hechas, ya sea la privacidad, que es importante respetarla, como pareja y si hay detalles que estás dejando pasar, como permitir que te revisen tus objetos personales o que se metan de lleno en tus decisiones, entre otras cosas. Deberás evaluar las posibilidades de poner un freno a tu historia. No me refiero a que se acabe porque no aparece ninguna ruptura en tu presente, pero sí poner límites. Y lo mismo si eres tú, Scorpio. Ojo, no es bueno revisar constantemente lo que hace tu pareja. Hay que tener cierto margen de libertad. Si no tenéis comunicación y confianza, tu pareja y tú, puedes llegar a un punto crítico en el que sí que sea bastante irreparable, pero todavía falta un montón para eso. En cuanto al tema de si estás soltero o soltera, hay cosas que debes aclarar antes de iniciar alguna historia de amor con alguien, especialmente porque quieres algo que prácticamente ves en las películas y para tener una relación perfecta debes trabajar en equipo para hacerlo realidad. No busques por buscar, sino porque tu corazón verdaderamente te pida ser amado y amar de verdad con el palpitar del amor auténtico. Y en cuanto al tema energético y tu energía está mediana, el equilibrio emocional es indispensable para hacer lo que necesitas en la vida, sobre todo porque necesitarás llevar las cosas con organización, ordenadas y de esa forma las probabilidades de fallar son realmente bajas. Estarás muy emocional el día de hoy, así que controla un poco la forma de exponer tus argumentos. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es fundamentarte siempre en las experiencias de otros que te ayuda en lo que vives, que tenga como una especie de señal cósmica para que las cosas se hagan adecuadamente. Sin tomarte las vivencias ajenas como tuyas, será importante tener en cuenta que una cosa será evitar y la otra cosa será dar por sentado algo que no te corresponde. En negativo, ten cuidado con querer hacer siempre lo que te piden los demás, sin antes preguntarte si es algo que quieres hacer o si crees adecuado hacerlo. La fuerza de voluntad y la decisión propia serán indispensables para hacer que las cosas se hagan bien. Deja el miedo a decir que no si lo sientes prudente. También ten cuidado con dudar en un momento en donde necesitas de más carácter y de más determinación. No te cohibas en momentos en donde no puedes flaquear. De esa forma irás adquiriendo experiencias importantísimas para lo que realmente te haga falta seguir forjando. Y en cuanto al tema de los estudiantes, no mires lo que hacen los demás. Compararte con tus compañeros es una falla importante porque cada cabeza, cada cerebro tiene una personalidad y un requisito y una identidad importante. Confía en tu conocimiento porque si fallas aprenderías y si no, pues serás feliz con el resultado que generes. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro tienes un día especial, alegre, coherente y feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Leo te sientes muy bien, sientes que se nutre todo de experiencias muy bonitas, muy emocionales y existenciales. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario tienes un día encantador, tienes un día dulce, muy coherente con la forma en la que habláis y os relacionáis. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Capricornio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Scorpio.